You've got to know that nothing lasts forever Latidos corazón Esto va con amor para ti Negrita linda Ya pensé amar con todo el corazón Todo cambió el día en que te conocí Y esta ilusión perdida hoy vuelve a mí ¿Cómo negar que te amo solo a ti? ¿Cómo evitar que llegarás tú a mí? Cada día más y más ¿Cómo puedo no pensar en ti? Y decirte que ahora estoy loco por tu amor Jamás, jamás pensé amar así Jamás, jamás pensé amar con todo el corazón Hoy cuando me conocí a tu lado soy feliz Hoy quiero estar en tus brazos no me canto ¿Y eso dice? El tiempo quedó en tus brazos no me canto El tiempo quedó en tu amor Viene a pegar mi corazón Latido corazón ¡Ven a pegar mi corazón! 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 ¡Gracias!